¿Qué tal amigos de YouTube, fanáticos de los autos? Todo un gusto poder traerles a ustedes este video. En esta ocasión vamos a revisar de punta a punta al Porsche Cayenne. ¡Vamos a conocerla! Bueno, inicialmente hablemos de Porsche como compañía. Porsche AG, o normalmente abreviado como Porsche, es una fábrica de automóviles alemán, especializado en automóviles deportivos lujosos de alta gama SUV y sedanes. Porsche AG es propiedad del grupo Volkswagen y a su vez es propietaria mayoritaria de Porsche Automobile Holding SE. Fue fundada en Stuttgart en 1931 por Ferdinand Porsche. Ok, ahora hablemos del auto. Primero que todo y para contextualizarlos a ustedes, vamos a ver qué es el Porsche Cayenne. El Porsche Cayenne como tal es un utilitario deportivo crossover de lujo de tamaño medio. está ubicado en el segmento E. Este de aquí es fabricado por Porsche desde el año 2002. En la actualidad el Cayenne está relacionado con el Volkswagen Touareg, Audi Q7, Audi Q8, Bentley Bentayga y también el Lamborghini Urus. Actualmente se venden nueve diferentes variantes. Está el Cayenne base con un precio de $103,900 dólares. Continúa la versión en Hybrid de $126,900 dólares. Está la versión Cayenne S, $148,900 dólares. De allí saltamos a la línea Coupé. Está el Cayenne Coupé, $120,900 dólares. Cayenne S, Coupé, $162,900 dólares. Cayenne Turbo Coupé, $250,900 dólares. Ahora saltamos a las versiones Turbo. Cayenne Turbo, $235,900 dólares. Y aquí también contamos con la Cayenne Turbo S e-Hybrid. El precio para esta unidad son $251,900 dólares. Por último, contamos con la versión tope de la gama y la más costosa. Esta de aquí es el Cayenne Turbo S e-Hybrid Coupé, $264,900 dólares. Estas nueve versiones son estándar, pero cuando hablamos de nivel de personalización pueden llegar a costar hasta los $291,000 dólares. Sin embargo, aquí hay un rango muy amplio de motorizaciones, de 252 caballos de potencia hasta los 680. En este momento hablemos de su motor. Este es un motor de 8 de 4,000 centímetros cúbicos. Su potencia son 550 caballos a las 5,756 mil revoluciones. Cuando hablamos del par máximo, son 770 entre las 2,000 y las 4,500. Su consumo urbano es de 15.3 litros por cada 100 kilómetros. Su consumo en carretera 9.4, consumo combinado 11.4 hasta 11.3 litros por cada 100 kilómetros. La caja acoplada para este motor es Triptonite S de 8 velocidades. Cuando hablamos de velocidad máxima, son 286. Si a esta versión se le incluye el pack Sport Crono, es capaz de llegar de 0 a 100 en tan solo 3.9 segundos, convirtiendo el Porsche Cayenne Turbo en uno de los vehículos más rápidos del mundo. Hablemos un poco del exterior. Primero que todo, dimensiones. Tenemos una longitud de 4,939 milímetros, posicionando el Porsche Cayenne dentro del segmento E. Tenemos un ancho de 1,989 milímetros. Su altura es 1,653 milímetros. La tara o peso vacío son 2,200 kilogramos. Su capacidad de carga son aproximadamente 715 kilogramos, siguiendo con capacidad de su maletero 598 litros. Sin embargo, cuando se abate la segunda fila de asientos, hasta 1,513 litros. La garantía de este producto son 2 años, la garantía de pintura 3 años y la garantía contra corrosión 12 años. El contorno de diseño definitivamente no está lejos de la generación anterior. Sin embargo, y aunque hayan características distintivas de Porsche en este producto, ahora tiene un diseño y una silueta mucho más deportiva. El frontal ahora refleja rendimiento. El capó es funcional aerodinámicamente hablando. También ha sido rediseñado para un mejor aspecto visual. Encontramos también cambios en la parrilla y en las luces. La nueva identidad de Porsche. Por los costados ha tomado una característica de diseño un poco más amplia. Por esta razón, la silueta del Porsche Cayenne es un poco más atlética. Donde hay un cambio muy interesante es hacia la parte posterior. La saga, la musculatura y también las luces son parte de ello. No sé ustedes, pero a mí se me parece un poco al Lamborghini Urus. Encontramos todo un conjunto óptico con tecnologías LED. Salida de escapes dobles a cada costado. Toda esta identidad del contorno de diseño en la parte posterior reafirma que el grupo Vaggin tiene que ver con este diseño. En Porsche, los rines juegan un papel fundamental. En total son 16. Estos pueden ser de hasta 22 pulgadas. Y dependiendo el diseño de los mismos, cambia la estructura del skid plate y el diseño de la salida de los escapes. Como estamos hablando de Porsche, aquí tenemos un sistema de frenos especial. Porsche Surface Brake. Esto garantiza un comportamiento de freno estable. Está el sistema Ceramic Brake. Son sistemas de frenos cerámicos perforados. En dinámica de conducción, Porsche 4D Chasis Control. Este es un control basado en computadoras para prestaciones de forma óptima. Este sistema analiza la situación de conducción actual, sobre la base de aceleración longitudinal, transversal y vertical. Aparte del Chasis Control, contamos con el sistema de vectorización PLAS. Para resumirles, esto mejora la estabilidad y el comportamiento dinámico del producto. Trabaja sobre la suspensión, la dirección, el sistema de frenos y también el comportamiento dinámico del motor. En tema seguridad, los resultados hablan por sí solos. Claramente un auto de esta categoría y precios debe ser seguro. Hablando un poco del interior, encontramos el lenguaje que caracteriza a Porsche. En la parte del centro, en el salpicadero, el clásico reloj. El timón es bastante económico, con todas las funcionalidades de última generación. En el clúster de instrumento y de forma analógica, el cuenta revoluciones. Hacia la parte derecha del mismo, pantalla configurable, sea multimedia, mapas, visión nocturna, entre otros. La combinación de colores en el Cayenne son 7 en total. El sistema de aire acondicionado es automático de 3 zonas. Dos frontales para la primera fila de asientos. Una independiente para la segunda fila de asientos. En el centro multimedia, contamos con una pantalla de 12 pulgadas, ubicada de forma white. Para tener una consola mucho más limpia, se disponen de comandos cerca de la palanca de cambios. Estos son multimedia, sistema de aire acondicionado, modo de conducción, sensación y respuesta de aceleración. En cuanto a sistema de sonido, dos en total. Sistema de sonido Bose con 14 canales y 710 vatios. Por otro lado, sistema de audio Burmester. Aquí contamos con 21 altavoces más un subwoofer individual. Aquí el batiaje de este sistema son 400. Aunque hay que señalar que solamente están disponibles en las versiones Coupé. Amigos de YouTube fanáticos de los autos, como siempre, para mí fue todo un gusto haber podido traer al Porsche Cayenne de esta manera. Definitivamente uno de los mejores productos del mundo. No siendo más, nos vemos en una próxima ocasión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!